Arriba caballo blanco sin lulo Arriba caballo blanco sin lulo Sácame de este arenal guay lulo Sácame de este arenal guay lulo Arriba caballo blanco sin lulo Arriba caballo blanco sin lulo Sácame de este arenal guay lulo Arriba caballo blanco sin 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 lulo en el chatarán, que ya está bien, nos corta y ya está en todo ti, a mi mano se canta la juan. Es el niño decirte que te quiero, es el niño decirte que no me lo, es el niño decirte que viví y dan sin ti. ¡Vamos a decirte que mi amor es mi raza, la memoria del Perú, es el niño decirte que nunca, quiero nunca, la memoria del Perú. Y las manos arriba, aquí en Perú, con cariño y eso. Y las manos arriba, aquí en Perú, con cariño y eso. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Era muy joven en casa, en la historia del Perú Quiere que se condeje mucha hora de actitud Se escuchen los cuatro vientos en el norte, en el sur El orgullo de mi raya, en la historia del Perú Quiere que se condeje mucha hora de actitud Se escuchen los cuatro vientos en el norte, en el sur ¡¿Cómo dice?! Esta es mi tierra ¡Aquí sí, Perú! ¡Eh! 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 ¿ zij? ¿Viva el Perú! ¡Eh! ¡Viva el Perú! ¡E scape de Del Viento! ¡Viva el Perú! ¡Ex delighted! Gracias por ver el video.